Buenos días hermanos, voy a alabar el nombre de Dios con un canto que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. 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 Después su amor, enviar a Jesús, y el único bendito, que murió en la cruz. Intenso fue el tormento, de mi Cristo pasillo, ay, que murió en la cruz, y el único bendito, que murió en la cruz. Intenso fue el tormento, de mi Cristo pasillo, y el único bendito, que murió en la cruz. Intenso fue el tormento, de mi Cristo pasillo, y el único bendito, que murió en la cruz. Te viste cuando el mar, entró a vivir. Amén.